¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un evento más de la Cátedra Alfonso Reyes. Estamos muy contentos en esta tarde de recibir con nosotros a una de las poetas más importantes que tenemos en México, sin duda una de las poetas más relevantes de su generación, Rocío Cerón. Rocío Cerón nos presenta un trabajo sin duda audaz, diferente, conmovedor, en un diálogo entre la poesía y otros lenguajes. Ella genera con su poesía estas experiencias que son al mismo tiempo auditivas, sonoras, visuales, y que hacen que nos enfrentemos con la poesía como un fenómeno material, creando estos universos de voces, cuerpos, sonoridades e imágenes. Si ustedes visitan la página de Rocío Cerón podrán hacer un viaje fascinante a través de estas experiencias. Y bueno, ha publicado también de manera tradicional algunos libros muy relevantes, entre los que se encuentran, por ejemplo, recientemente, Materia Oscura, Espectio, La Rebelión o Mirar el Mundo Hasta Pulverizarse los Ojos, Anatomía del Nudo, que es su obra reunida, Nudo Vórtex, Tiorama, Tiento, Imperio, entre varios otros. Recibió en Estados Unidos el Best Translated Book Award en 2015 por su libro Diorama y el Sea America Travel Award por sus crónicas de viaje. En México ha recibido el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el 2000 por su primer libro basal. Sus acciones poéticas se han presentado en varios institutos observantes en Berlín, en Londres, Estocolmo. También en el Centro Confidú de París, en el South Bank Center en Londres, en el Reino Unido, en el Museo Calendixen, en Dinamarca, entre otros lugares del mundo. Su obra ha sido traducida a más de ocho idiomas y desde luego es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Muchísimas gracias a Rocío Cerón por aceptar nuevamente esta invitación. Ya te hemos tenido en la cátedra de manera presencial y ahora te tenemos en esta conversación virtual con el doctor Roberto Domínguez. Roberto Domínguez es doctor en literatura, él es también el decano nacional de posgrado de la Escuela de Humanidad y Educación del Tecnológico de Monterrey. Es desde luego un apasionado de la literatura, pero sobre todo de la literatura que hace también otras cosas. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por esta conversación que se antoja deliciosa. Y cedo la palabra a Roberto para que converse con Rocío Cerón. Bienvenidos. Gracias, Ana, por la invitación y muchísimas gracias a Rocío por darnos esta oportunidad a quienes como yo. Pues estamos encantados siempre que nos enfrentamos, y digo así con toda la connotación, enfrentamos a una obra y una poeta de tu genialidad, y uso la palabra con todo sentido, en el genio, es decir, de la génesis y de cómo planteas tu relación con varios elementos. Uno de los cuales me gustaría que empezáramos a platicar es cómo, qué piensas, cómo desarrollas tú tu enfrentamiento con la obra, cómo haces para aproximar este trabajo que te has puesto delante. Me llama mucho la atención platicarte esto, y durante estos tres días que he estado repasando tu obra, encontrar algunas coincidencias que me parecen por lo menos chistosas. Naciste en 1972, perdón, yo creo que es un dato muy importante, porque en ese año John Cage publicó su Bird Cage, una selección de música particularmente importante en la carrera de Cage, que como bien sabes tú, es un experimentador de los sonidos, y es un revolucionario entre otras cosas. Y otro fenómeno que me interesaría relacionar contigo es la idea que viene de otro artista, Yves Klein, quien también en los años 50 trabajó con la idea de la gravidez, la gravedad, la desmaterialidad, la materialidad, y creo que tu obra conversa espléndidamente con estas dos aproximaciones, y quisiera pues por ahí invitarte a que conversemos sobre tu obra. A veces cada conversación nos puede dar otra visión, y pues bienvenida, me gustaría que empezáramos a platicar sobre tu obra. ¿Cómo estás? Muchas gracias Roberto, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias Ana Laura por la invitación. Roberto, pues qué gusto estar platicando contigo, y justo creo que es este momento interesante e importante para hablar de una obra en la cual, de alguna manera, varias gentes que me han preguntado, si no siento, o sea, como que muchos autores se han puesto de pronto quizá a la defensiva, o quizá no han entendido los medios, o lo que significa trabajar, por ejemplo, en espacios digitales, o en espacios transmediales. A mí me parece que esto no es, en realidad nunca nos ha sido tan ajeno, sino que siempre hemos estado ahí. Y pienso en un festival como Poesía 100%, Poesía 100% sucedió en el 2003, y unas ediciones anteriores en Chile, yo participé en el año 2003, y las lecturas de poesía se transmitían junto con los conciertos de música, por distintas radios locales de todo Chile. Es decir, en el momento en que pasaba una lectura en una plaza pública, en la plaza, si mal no recuerdo, la plaza Mulato, en Santiago de Chile, en otras estaciones de radio, se transmitían estas lecturas al mismo tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es como simplemente cambiar la plataforma, y creo que eso es lo que ha pasado un poco en el inicio de la obra, o en el inicio de lo que ha sido toda la producción que he hecho, y hablo de producción porque empecé en los noventas, respondiéndote, empecé en los noventas haciendo instalación y performance. De hecho, las llamadas formas PIA, performance, instalación y artes no objetuales, y mi origen viene del arte, del arte contemporáneo, y de hecho, mis primeras invitaciones que tuve, estuve alguna vez dando alguna conferencia sobre la mirada fuerte, me acuerdo de una exposición que curó Teresa del Conde, en el Museo de Arte Moderno, hablando sobre justamente la pintura inglesa, y específicamente de la obra de Lucian Freud, un artista que me interesa muchísimo. Cuando yo publiqué mi primer libro, que fue Basalto, algunos de los periodistas, de la gente que se acercaba desde la literatura, les parecía que el libro era profundamente plástico, que había, y que quizá tendría yo algo que decir con la relación que tenía con la pintura, y es verdad. O sea, todos mis referentes, en algún momento cuando me estaban entrevistando, tenían que ver con Lucian Freud, con el greco, tenían que ver con Kandinsky, con otros artistas, y con poetas también, pero sobre todo como con poetas que venían de un linaje, que estaban muy cercanos a las artes visuales, a las artes plásticas. De hecho, cada vez me doy cuenta que toda esta estirpe en los talleres, porque tengo también una parte muy de vocación formativa, me gusta mucho dar taller, estoy coordinando para la UNAM, ahora un diplomado, es la segunda edición del diplomado de escrituras expandidas, y me interesa mucho esta posibilidad de que entendamos que el arte o la creación no se ciñe solamente a un género. O sea, no es solamente que yo haya, o sea, yo me considero alguien que trabaja con el lenguaje como su dispositivo de inicio, o su dispositivo de salida, pero en realidad, de alguna forma, está muy alimentada por las artes visuales, pienso en los libros, no como en un libro que estoy escribiendo poemas, sino en un proyecto artístico, en un proyecto escritural, que se expande y que se vuelve transversal, en el sentido en que tiene una salida, muchas veces, performática, sonora, visual, y en la cual he colaborado en estas entregas también con otros artistas, he colaborado con muchos artistas, de hecho, a lo largo y ancho de mi carrera, y a últimas fechas he estado tratando también de generar justo este universo entre lo sonoro, lo visual y la poesía, yo, casi en todo yo, o sea, como la bitácora de la observante, he tenido algunos colaboradores, pero cada vez han sido menos colaboradores, y estoy tomando la responsabilidad, con todo lo que eso implica, de hacer las cosas y las piezas visuales y las piezas sonoras, yo, solita, ¿no? Entonces, eso es un reto gigante, pero también hay que entender la necesidad de la naturaleza de los medios, es decir, esta última parte me interesa mucho, porque a veces se piensa que lo transmedial, o sea, esta idea de ir construyendo la obra en diferentes plataformas, en diferentes estadios, en diferentes momentos, es colaborativa, entonces, como que se confunden esos niveles, yo creo que sí hay una gran diferencia entre la colaboración con la plataforma, la colaboración en la red, la colaboración con la que tú haces, cuando invitas en tu performance a alguien que haga el sonido, a alguien más que haga el paisaje sonoro, o que tú lo construyes, o que se ensamblan, pero eso que dijiste tú, de hacerte tú responsable, me interesa mucho, porque ahí hay un elemento bien interesante del artista como tú, la responsabilidad en el sentido de cómo le das respuesta a las problemáticas que te plantean los diferentes estadios en los que se encuentran tus obras, es decir, no es la visión del poeta frente a la hoja de papel o la máquina de escribir, sino aquí hay un problema no solamente del medio, sino también del lenguaje que plantea ese medio y de cómo atacarlo, no sé, cómo enfrentarlo, y ahí está tu responsabilidad, tú te haces responsable de todo, por ejemplo, no hay un detalle que a mí me parezca que esté como de más, las ilustraciones del observante, por ejemplo, tienen el ojo y la oreja de Fornacetti, el grabado, entonces esos detalles a mí me llevan a pensar que hay como un cálculo, una gran meditación, eres polifacética, en ese sentido no hay muchas fases tuyas en el momento de hacer la obra, entonces a mí me llama la atención cuando desde la crítica a veces, la crítica más tradicional, nos encanta ponerle adjetivos y decir, es que esto es poesía, y viene el adjetivo, concreta, inmaterial, poesía tal, y hasta que llegamos a estas cosas de pensar que entonces si la adjetivamos, pues parece ser que hay una poesía pura, y yo creo que en tu caso, nos deja muy claro a los lectores, escuchas, no sé ya que estamos frente a tu obra, yo creo que nos hace ser muchas cosas, nos pones en la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Escucho o leo? Mira, no sé, ahí creo que justamente... al contrario, o sea, creo que lo que intento hacer yo es poesía, pero entendido desde el universo de lo poético, es decir, lo poético es en la Casa Estudio Luis Barragán, donde hizo una residencia, lo poético es, ¿me entiendes? el tokonoma, como el poema de Lesama, ese espacio en el muro, ¿no? que tiene, o esa grieta en el muro, esa hendidura en el muro, lo poético es también encontrar en las sonoridades del mundo, en sus paisajes sonoros, esos espacios donde se nos despliega, se nos va desplegando ante los oídos, como diría, que me encanta Maurice Schiffer, que dice, los oídos que son como ojos sin párpados, ¿no? Los oídos que no tienen párpados, que lo ven todo en realidad, y ahí es algo que a mí me gusta mucho pensar, en el oído retiniano, o en la retina áurica, ¿no? Este espacio donde en el fondo, y bueno, y le podría poner más, porque finalmente a partir de la mirada también percibimos, sentimos, y a partir del oído, incluso en un ejercicio sinestésico, podrías incluso llegar a sentir ante ciertos ruidos, ante ciertos sonidos, una respuesta incluso de sabores casi férricos, ¿no? En la lengua, en la boca, y ahí es donde yo me pregunto, cuando hablamos del arte puro o la poesía pura, ¿de qué estamos hablando? Porque para mí lo profundamente importante es la poesía en su sentido más amplio y en su vitalidad más absoluta, que es su puesta en página, que es una forma de contención del poema, de estructurar a ese animal orgánico que es el poema, es su puesta en página, en texto, en lenguaje, pero en lenguaje textual. Lo que sucede, a mí me parece, lo que sucede en la puesta en cuerpo, en la puesta en el performance, en la puesta en sonido, no son más que ampliaciones o si quieres como tentáculos, ¿sabes? Como si tentacularmente el poema tuviera, como si el poema tuviera tentacularmente ese otro espacio. Y en ese sentido en lo transmedial, cuando hablamos de la transmedia y hablamos del offline y el online, los proyectos que yo tengo todo el tiempo están sucediendo en lo presencial y en la digitalidad. En la parte de la bitácora que llevo como la observante en Instagram, que empezó desde la trilogía o en la puesta en los memes, en los gifs, en todo el trabajo que he hecho desde hace años con otros artistas también, como Rubén Gil, como Nuri Melmarejo, Abraham Chabela, Enrico Chapela, Natalia Pérez Turner, que son como los colaboradores con los que más he trabajado y con otros, Che Rojas a últimas fechas que hicimos una pieza, en fin, con creadores que de alguna manera están, Ari Chávez que también ha hecho muchas cosas con ella, ha hecho portadas de libros, incluso intervenciones en fotografías, en autorretratos como en el caso de Borealis, pero la cuestión es que, ¿qué sucede cuando el poema, el poema transita en ese lenguaje que está construido no solamente de un lenguaje textual, está construido también de un lenguaje visual, de un lenguaje sonoro e incluso de un lenguaje corporal? Entonces, lo que yo hago es simplemente dejar que el poema se amplifique o se expanda en las plataformas en que así lo necesite o en los espacios, por decirlo de una mejor manera, en los espacios que necesite y si ahorita es el Instagram, es el Instagram. Si puede ser otro espacio que puede ser, por ejemplo, los videos o el cine poema que hicimos una pieza que se llama Materialidades Subversivas como un cine poema que de hecho presentamos en Monterrey, o sea, como que cada uno de los poemas y de los libros va siendo una investigación artística, conceptual, escritural, sonora, visual, en la cual hay a veces colaboradores y otras veces lo hago yo sola, ¿no? El texto que parte siempre toda la obra aparte del texto, de los textos que estoy escribiendo, pero el proceso empieza no solamente cuando estoy escribiendo el texto, cuando estoy escribiendo el texto ya hay un previo de pensamiento, de discurso, de concepto, como yo siempre había dicho, idea, discurso, crean finalmente la idea, la pregunta, crea la idea, crea el pensamiento y crea el discurso y eso crea a la persona, o sea, esas tres partes me interesan muchísimo y para mí la persona se va a ver en el momento la materialización del poema y sus expansiones. Me encanta eso porque has tocado un punto que es muy relevante y es el proceso de la indagación. Durante muchísimos años se nos acostumbró a ver la obra como el punto final del proceso y a obviar los trabajos previos, los momentos previos a la organización y creo que en tu trabajo se deja ver que en ese proceso es parte de la poiesis, es parte de la creación y es parte de una pregunta y voy a utilizar una palabra a lo mejor más que es como una angustia, es decir, ¿qué va a pasar en el sentido de que no está todo en control porque hay un gran elemento de heurística aquí, de descubrir posibilidades y eso parece muy teórico tal vez pero eso es muy evidente, para mí fue muy evidente cuando oigo alguna de tus piezas en la observante, alguna de las piezas sonoras y voy descubriendo que el extender con tu voz aparte con tu voz la voz literalmente la voz del autor que empieza a desbaratar la palabra le empieza a desbrozar como dices tú es un término muy bonito empiezas a desbrozar la palabra y empiezas a arrancarle a la palabra el peso del logos para transformarla en sonido y el sonido te lleva a una como cuasi emoción y la cuasi emoción ya te hizo que te diera comezón, o sea, hay una serie de rebotes no solamente por el sonido sino la fisicalidad de esa reacción y de repente estás en la obra entonces creo que eso es un trabajo muy delicado muy complicado tal vez de armar para que digamos decir ah pues Rocío Cerón hace poesías visuales y ya o un poema sonoro creo que no es justo a veces la descripción no hace justicia a todo el proceso de la elaboración del ensamblaje entonces tu trabajo a mí me resuena en trabajos que a lo mejor no tienen mucho que ver de primera instancia como por ejemplo lo que hace Doris Alcedo que es una estupenda escultora y que de repente hace unas instalaciones porque en su parte trabaja también al revés y dice pues es que el espacio para mí es muy importante y cuando yo vi y me dio mucha envidia porque me hubiera encantado haber estado en ese taller en la Casa Barragán y dije bueno es que es muy interesante cómo hay una habitación de este espacio o sea cómo tu obra está habitando un espacio como no quiero utilizar la palabra porque ya me han regañado por utilizar la palabra apropiación pero es una habitación es decir por darle una dimensión a lo que estás haciendo y transformarla en el sentido amplio y eso me interesa mucho lo cual y viene otra pregunta yo creo ¿cómo ves tú dónde está guardada tu obra el depósito de tu obra? ¿cuál es lo que la gran demanda que le haces al espectador o a tu lector es saber cómo empezar a digerir cómo aproximarla porque creo que tiene muchas entradas es posible ¿no? Sí buena pregunta buena pregunta bueno ¿cómo se te ocurre? a lo mejor es para pensar ¿no? a mí me parece muy interesante fíjate que una de las cosas que me preguntan cuando la gente va a una presentación en vivo me dice ¿por qué es distinto? o sea ¿por qué tiene porque hay una diferencia entre o sea ¿por qué no lees vaya? básicamente la pregunta es ¿por qué no lees el poema exactamente como está en el libro? eso me lo han preguntado muchísimas veces y entonces yo les digo a ver o sea si hay algo que a mí me gusta es justamente el paladeo o sea este paladeo y esta este cuestionamiento hacia el interior del propio poema y de lo que se pregunta el poema es como cuando va a ser los talleres yo siempre les digo a los chicos olvídense de cualquier plataforma primero lo primero y lo primero lo primero es ¿qué quiero decir? ¿qué me cuestiono? ¿qué me estoy preguntando? ¿desde dónde me lo estoy preguntando? y así como hay una pregunta y tiene que ver con el enfoque o con el encuadre y la función del encuadre en la cámara cinematográfica pues a mí me pasa lo mismo o sea yo tengo una serie de preguntas y de cuestionamientos desde los cuales entro en por ejemplo en diorama desde el sonido el sonido para mí es esencial pero también el cuerpo ¿no? desde los noventas cuando hacía estos performance en Xteresa que he regresado ahora Xteresa el año pasado y en otros años hacer este performance la pregunta es ¿desde dónde? bueno depende depende de la pieza depende del tránsito o sea hay veces donde la pieza está unida y vinculada por ejemplo al cuerpo en el caso de Spectio este libro más reciente tiene varias secciones y las secciones están también vinculadas a invitaciones a piezas específicas que eso es algo que a lo mejor no me han preguntado tanto pero que en realidad yo soy fan máxima de las obras por encargo o sea a mí que me encarguen piezas ahora sí que las comisiones me parecen alucinantes y muchos de los libros comienzan con las comisiones algunas cosas tienen que ver con secciones otras tienen que ver con la invitación en específico en el caso de esta trilogía porque habría que decir que Spectio o la observante la observante escucha y la observante toca que es el tercer año en el que me encuentro es una trilogía de libros y de piezas que se llaman materialidades inmateriales dentro de esta trilogía está el primer libro que es Spectio la segunda que es el observante escucha que todavía el libro está ya terminado textualmente terminado hay un álbum que son las burbujas sónicas y también hay una performance que fue creciendo que inició primero como estas burbujas sónicas que eran para 18 estaciones de escucha móvil que eran las personas quienes activaban estas burbujas y luego se fue construyendo hasta presentarlos en el CEIDA estuvimos en el CEIDA en Monterrey presentando esta pieza y también la presenté en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro etcétera a esa intervención que hice en su espacio en el patio de entrada que tiene una escultura maravillosa que interviene la gente se metió a la pieza intervino todo el espacio fue increíble con los visuales de Rubén Gil que también dialogaban con toda la pieza y con el espacio de pronto entras al poema a partir de su sonoridad a partir de lo que te evoca a partir de la evocación a partir del cuerpo del performer a partir de incluso el contacto físico porque las burbujas que son unos dispositivos se los pasaba por el cuerpo a la gente y la gente reaccionaba de muchas maneras esa reacción para mí lo que yo de alguna manera intento es que todas estas presentaciones sean profundamente inmersivas sean profundamente emocionales y que yendan o sea epidérmicas ya de por sí el poema es profundamente epidérmico pero en estas piezas digamos que de alguna manera lo que hago es que mi cuerpo se convierte en una extensión del poema la pieza sonora es también el poema en otra manifestación se va a oír muy católico lo que digo pero va a ser así o sea así como está la santísima trinidad ¿no? y dices es Dios en sus múltiples manifestaciones yo creo que es igual o sea es el poema en sus múltiples manifestaciones pero esencialmente es lo mismo o sea cuando tú vas a ver un performance la energía que hay en la página en la puesta en página escrituralmente es la misma energía que está resonándome todo el tiempo para poderla digamos que hacer un delivery hacer una entrega de ella en un performance en una pieza sonora etcétera no importa que sea todo el libro o un verso pues yo creo que más que católica es metafísica ¿no? porque o sea es el todo y eso es algo interesante porque hay que trabajar ese todo hay que presentarlo creo que durante también muchos años se nos acostumbró a que la entrada iba a ser por el logos ¿no? es decir tú tienes que decir o sea no interrumpas el logos ¿no? di clarito esto no exageres da el tono y en cambio llegamos a tu obra y es como te lo dije en la conversación anterior en lugar de logos me encuentro con el fono no me encuentro con el sonido me encuentro con el con el con el con el espacio entonces estoy trabajando en lo que yo supongo que son y a mí me hace mucho pensar en esto y te lo agradezco muchísimo en como los sedimentos o sea todas las capas de sedimento que hay que que atravesar para llegar a algo pero no vamos a llegar al fondo no hay tal cosa del fondo sino es el sedimento lo que nos interesa son el estar en diferentes capas y ahí me hace pensar mucho como es una larguísima tradición que con otra otro autor en el que yo pienso cuando leo tu obra y cuando veo tu obra y cuando la escucho que es Agustín Fernández Mayo a quien he tenido la oportunidad y entonces yo digo que ustedes están muy relacionados por la cuestión de los residuos ¿no? de las capas que van dejando y cómo se mueven por ellas ¿no? y entonces a mí me gustó mucho esa parte que decías bueno cuando la gente te dice ¿por qué no nada más lees y ya? ¿no? y lo entendos clarito porque yo creo que hay una tú estás devolviéndole le estás quitando la fijeza a lo escrito de lo escrito y estás creo yo trabajando más allá de la corrección de la pronunciación porque tú le vas tú vas proponiendo unos trayectos en esos diferentes estratos es decir cada palabra tú le haces un trayecto o sea cada frase es un trayecto o sea hay más camino ¿no? entonces estás haciendo como un divertículo ¿no? estás abriendo un rizoma ¿no? esta figura que se va abriendo y no sabemos para dónde está y la experiencia queda ahí Ana te hablaba en la introducción de la experiencia en la obra y creo que mucho de tu trabajo creo yo está en el ¿no? esta responsabilidad es crear experiencia ¿ya? y esa es una cosa fantástica porque fíjate dónde estamos hoy ¿no? cómo cómo toda la corporalidad ahora tú la tienes que promover desde otra manera y creo que tú ya estabas lista para el COVID ¿no? tú ya estabas tú ahora ya estabas lista para esta transmisión porque el sonido la sonorización que tú haces es una corporalidad es decir hay una serie de ecos que se mueven ¿no? creas ambiente con el sonido no es nada más la transmisión prístina ¿no? y creo que también hay otro dato que me interesa y preguntarte y es ¿cómo manejas cómo entiendes esta parte de la de la combinación de estas textualidad sonoridad y visualidad o sea todas las ¿no? ¿por qué las ensamblas? ¿no? es que es que no no sé si creo que no sé si es no sé si es un ensamblaje como tal o si es que es como quizá como muy natural el paso o sea como que eso es algo que a mí me interesa mucho de hecho ahora estoy curando un ciclo en en el clave global arroba clave global en Instagram que se llama diálogos bifrontes que me interesa mucho el diálogo entre artistas transdisciplinares y que hablen ¿no? sobre sus procesos creativos y la contingencia y la pandemia y esto porque también creo mucho en el espacio reflexivo y en el espacio de de crítica ¿no? y bueno lo importante de esto es que de alguna manera siento que todo el tiempo estamos tratando de encontrarle como los 500 pelos al gato y no el mechón atado del gato ¿me entiendes? y creo que eso es algo que me importa a mí mucho porque como que de niña ¿no? de niña y creo que eso sí tiene que ver con una con una cosa de la infancia como que de alguna manera estar empapada en una casa donde todo pasaba al mismo tiempo ¿no? y era así como que de lo mismo se hablaba de los ovnis y la colección de duda que el abuelo era neurólogo y la tía paleontóloga y el otro tío abuelo astrofísico y entonces hablabas de todo esto pero también estaba la muchacha curandera o sea como que toda esta esquizofrenia ¿no? este en mí para mí por ejemplo yo te lo digo yo lo que hacía era letras o sea letras extrañas y a mí lo que me interesaba era inventar un alfabeto yo decía es que estoy inventando un alfabeto pero ya es de algún lado nada más que a mí me llega el alfabeto ¿no? entonces así esos dibujitos y por ahí los tiene mi madre y creo que es eso o sea creo que más que porque tampoco es nada nuevo yo no creo que esté innovando nada o sea yo lo que creo es que simplemente dejo como esponjita porosa que se me vayan metiendo las cosas para bien y para mal porque hay veces que estoy absolutamente saturada y abrumada y entonces me dicen ¿pero por qué estás deprimida? yo digo no es que es demasiado es demasiado ruido ¿no? entonces es demasiado ruido y entonces yo siempre he dicho que no enloquecido gracias a la poesía porque la poesía me permite igual que el performance pues justamente toda esa energía como cuando alguien me dice es que se ven como cinco voces ahí rarísimas en tu voz y yo digo pues sí es como me gusta mucho pensar que el poeta y en mi caso con la voz también es la gran respuesta del demonio ¿no? cuando dice ¿y cuál es tu nombre? y dice mi nombre es legión y a mí esa palabra de legión me parece alucinante porque cuando tú hablabas de cómo se va refragmentando la palabra hasta convertirse incluso ya no en un monosílabo sino ya en casi aliento es como el momento absoluto y primordial donde el aliento ¿no? como en el Gilgamesco el aliento es lo que hace al mundo y eso es la respiración cuando a mí yo me ahogaba antes me pasmaba se me iba el aire entonces de pronto en un ejercicio de voz que tomé algunas sesiones de voz con Bárbara Lázara empecé a entender que todo el cuerpo tiene voz o sea es decir que las rodillas tienen voz que el ano tiene voz que los genitales tienen voz que las axilas tienen voz que todo tu cuerpo tiene voz y que la voz no sale solamente ni del diafragma ni de la garganta sino que sale de todo el cuerpo e incluso de todas las extensiones que tú puedes abrir hacia el mundo y que de alguna manera introyectas y luego expandes en voz y eso pasa en el poema por lo menos en los poemas en los que trabajo como en Diorama donde hablas sobre el sonido de los petaflop de alguien que está picando la cebolla de alguien que está hablando no diciendo nada más ay madre mía y está trayendo todo el bálsamo del castellano de la lengua materna a un momento específico y yo creo que es así la vida está llena los recuerdos llegan a nosotros en múltiples apariciones y son esas apariciones las que en lo que tú decías de las capas y los sedimentos van conformando la casa del lenguaje que es el poema preciosa imagen esta y esta idea fíjate de la de esta no sé si sea recuperación pero más bien esta presencia de cómo el sonido va llegando o junto con el sonido van llegando muchas otras cosas y esta es una figura que es la alusión o sea aludere aludir están ahí y eso me encanta me dices tú tú crees que están cerca yo creo que está el todo ahí entonces también creo que esa experiencia está creada en tu obra nos traes con tu obra nos pones en primer término esta idea de la cercanía de una cosa con la otra del sonido con la palabra del sonido con el aliento del aliento con un ruido que no se entiende y te quiero preguntar de esto tú trabajas mucho pero no para crear comprensión sino para crear otra cosa tú le apuestas a que la comprensión se suspenda para que suceda algo más me puedes hablar un poquito más de eso ese estado que no es el de comprender porque según yo es un estado muy limitado muy decimonónico iluminado de la ilustración que nos vino a quitar mucha luz esa ilustración porque nos canceló otras maneras de experimentar pues sí justamente yo creo que es como cuando entiendes como que se te revela algo y no tiene que ver nada más con el discurso digamos o académico o el discurso filosófico sino es cuando el cuerpo como si algo que es más allá del cuerpo algo que es más allá del lenguaje textual sonoro visual o sea algo más allá de todos ellos se revelara pero para llegar a esa revelación que de alguna manera a mí me hace pensar como en este estado de gracia que tiene que ver por ejemplo en el caso de Primo Levi cuando habla del momento donde hay tal nivel de fatiga del cuerpo donde está en un estado de gracia pero lo mismo pero es la fatiga el cansancio el miedo el dejar que el cuerpo siga en su en su en su prestancia digamos en su en su puesta en cuerpo en su ser cuerpo pero el alma el espíritu están en otro lado y lo mismo dice Marina Abramovic que hay un momento donde hace estos performance de tal intensidad que hay como una especie de de descoyuntamiento como una especie de de sí de descoyuntamiento entre cuerpo alma y todo y solamente sucede sucede algo misterioso y que va y que de alguna manera me gusta muchísimo como una una imagen no sé por qué me están saliendo estas imágenes pero me encantan esas imágenes este de 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 la biblia que es cuando el ángel se pelea con Jacob y le descoyunta el fémur y cuando se cae y vuelve a levantarse de nuevo tiene otro nombre y me parece que esa es como la mejor y la más grande metáfora de lo que significa la poesía y de lo humano es decir cómo es que un algo un algo llámeselo como quieras una entidad X divina Dios este el destino la fatalidad muy en la onda Shakespeare la fatalidad etcétera lo que se presente el patos exacto descoyunta descontrola rompe irrumpe etcétera y desestabiliza si no es que como Dori Salcedo en Chibolet en la pieza que hizo para la la Tate no para la para la la Tate que es maravillosa y que está abajo del piso la Tate la grieta no es eso es esa extranjería que de pronto nos convierte en el otro pero que nos convierte en realidad en un uno cuando uno entiende que esa diferencia en realidad lo que nos hace es ser únicos y que a la vez al ser únicos podemos ver a los otros en su en su en manifestación de distinto de diferente y al mismo tiempo de absolutamente igual es ahí donde donde de pronto descubrimos que este momento de revelación que te digo se da como en Primo Levi con el cansancio o con la con la pujanza y la potencia que tiene Marina Abramovic o con el momento de revelación del DMT de esta droga donde de pronto todo es así como que toma un sentido distinto que este que se supone que tú tienes un poco de se produce en el cuerpo y que sucede normalmente a veces cuando estás a punto de morirte o el cuerpo entra como en un estado de como de de pues sí de descoyuntamiento lo que creo es que ahí es donde donde se revelan las cosas y cuando tú lo haces como en estos espacios de fricción entre medios o entre disciplinas artísticas o dentro de lenguajes no es que estén cercanos es que empiezan a friccionarse ¿no? y se degluten mutuamente y me encanta pensar en estos hoyos negros que se degluten los unos a los otros en una cosa súper caníbal pero finalmente en ese canibalismo celeste ¿no? interespacial con la materia negra hay algo en eso que permite que se dé otra cosa y yo creo que en este momento de la vida histórica me parece un momento interesantísimo terrible pero interesantísimo donde nos están donde el el mundo la muerte nos ha vuelto humildes donde lo que nos viene a decir el COVID-19 es que no somos inmortales somos profundamente mortales ¿no? ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿y qué vamos y qué nos preguntamos a nosotros sobre nuestras propias capacidades y donde todo lo que creíamos que era importante el dinero el poder etcétera no lo es ¿y qué es lo que mucha gente ha estado acercándose a la poesía? y Rocío me encanta esto de acercarnos aquí a la poesía y me gustaría pedirte ahora que pasáramos a este a la improvisación a tu paisaje porque tengo muchas otras preguntas que tienen que ver con la visualidad del paisaje la idea del encuadre pero me gusta también quiero que nuestros nuestro público pueda quedarse en esta grabación con una una muestra de tu de tu trabajo en ese sentido ¿te parece? sí, claro que sí mira voy a leer de este libro que ya les había comentado se llama Espectio es el libro más reciente que me publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León y Tres Nubes Ediciones que por cierto Virginie Castel que es la editora es una maravilla es una de las mejores editoras que he tenido en mi vida ha hecho un libro estupendo donde por ejemplo me gustaría enseñarles nada más este rapidísimo esto que son las piezas visuales estas piezas son unas cajas Petri que se hicieron hice los levantamientos en el bosque de Chapultepec y luego fueron intervenidas gráficamente por Rubén Gil que es un artista de Pachuca de Hidalgo y que de alguna manera dan cuenta como de los enclaves de los enclaves yo tengo las cajas las cajas van a ser parte de una exposición ¿no? que son estas estas cajitas Petri que tienen todos estos objetos recolectados son un poco más chiquitas las cajas pero que dan cuenta justo de esos de esos espacios ¿no? donde donde hubo un levantamiento de de hojas de cosas que nos íbamos encontrando y que también es para mí muy importante porque lo hice ese levantamiento con mi hija ok y voy a leer de este libro la parte final unos par de poemas de la parte final que es la de observante justamente la que escribí en la residencia de mi queridísimo espacio del estudio de la casa Luis Barragán ahí va ensayar ensayar límites ensayar límites ensayar límites de esfuerzo y resistencia desanudaciones de agua en el estanque pereza y lucidez enredadas y mantación de fuerzas jalan hacia orillas distintas cuerpo sobre otro de distendidos músculos y lenguas mano izquierda que empuña un filo piedras de lodo seco sobre hojas que penden entre materia y viento un niño trepa por un árbol de inclinación casi galáctica abisal silbido gorjeo ambos desafiantes ante el ruido opaco de los autos ensayar límites de esfuerzo y resistencia desanudaciones de agua desanudaciones en el estanque desanudaciones sobre orillas distintas desanudaciones sobre cuerpos sobre otros desanudaciones desde la mano izquierda desanudaciones entre materia y viento desanudaciones entre un niño que trepa por un árbol de inclinación galáctica desanudaciones entre silbidos y gorjeos desanudaciones ante el ruido opaco de los autos desanudaciones desanudaciones ¡Gracias! 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 Escucha las centésimas de instante camufladas por gritos de niños a la salida del colegio donde se prolonga el arco del minutero en el torrente bajo a presión del silencio. Escucha. 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 Escucha la transparencia. Escucha la resolana de luz. Escucha el duelo. Escucha la úlcera. Escucha la secreta mano detrás del muro. Escucha el lugar no propio pero tomado en dominio por el instante del verbo. Escucha. Escucha el polvo de la palabra anunciación y escucha las astromelias y la borgoña y la violacia y la lavanda. Escuche. Escuche. Ahora. tú. Escucha. Tú. Él. Nosotros. Escuchemos ese olor. Esa anunciación. Escucha la lava. la imagen que arde en la imagen que arde en el lenguaje. Escucha. 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 Escucha el canto. Escucha el lenguaje. Escucha las centésimas. Las centésimas del instante camufladas. Escucha. Escucha el trote del animal. Al darle oído, ojos. Escucha el trote del animal. Al darle oído, ojos. Escucha ese instante camuflado por gritos de niños a la salida del colegio. Escucha. Escucha. Escucha el tiempo. Escucha sus silencios. Escucha esos hombros. Esas formas sobre otras. Esos dientes. Esas caderas. Esa frente. Y el reflejo constituye. Ese reflejo que constituye una caja infinita. Y esos hombros y esas formas sobre otras. Dientes, caderas, frente. El reflejo constituye una caja infinita. Matrusca. Escucha esos hombros. Esas formas sobre otras. Esos dientes, caderas, frente. Escucha. Matrusca. Dientes, caderas, frentes. El reflejo constituye una caja infinita. Matrusca. Destrucción o restablecimiento. Maleza. Al trote del animal. Darle oído. Ojos. Maleza. Jardina la mirada. Fondo tornasol. Donde perviven. Se miran. Verde liógeno. Verde abedul. Verde fresno. Verde cardenillo. Verde tile. Verde tilo. Verde fronda. Verde moho. Verde cromo. Verde reseda. Verde musgo. Verde jungla. Verde bronce. Verde hiel. Verde savia. Verde cadmio. Verde ópalo. Verde loden. Verde hombro. Verde. Verde victoria. Verde tilo. Verde tilo. Verde fronda. Verde moho. Verde cromo. Verde reseda. Verde musgo. Verde jungla. Verde bronce. Verde hiel. Verde savia. Verde cadmio. Verde ópalo. Verde loden. Hombro verde. Verde victoria. Verde veneno, matruzca, verde mo, verde cromo, verde reseda, verde jungla, verde bronce, verde hiel, verde savia, verde carne, verde ópalo, matruzca. Verde veneno, verde veneno, verde silencio, escucha el tiempo, escucha el tiempo, escucha el tiempo, escucha el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido una espléndida. Ahora sí. No sé si se oyó, si no se oyó. Perfecto. Sí, no sé. Espero que sí. Se haya escuchado. Se ha hecho perfecto. Espero que sí. Sí, yo creo que se ha escuchado muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos aquí una estupenda muestra de tu trabajo y aparte una muy buena selección, me parece, para tener en este fragmento más ideas para conversar, que es la noción acá. Me gusta mucho esta parte del verde, yo lo noté en el minuto 10.42 de la grabación, cuando dice el verde moho. Porque el moho me parece una figura tan humilde y tan sabia. Es la adaptación a todo, la mayor resistencia a la vida, esa pulsión que tiene dentro de la poesía y específicamente en trabajos como el tuyo, pues aún más. Y pues quisiera comentar nada más para la manera de ir cerrando, en esta espectacularidad que haces, el cuerpo, aunque lo hemos mencionado, cómo el cuerpo cambia todo, cómo tu voz le da otro sentido y cómo también el cuerpo está reflejado en esta idea de espectio. Tiene esta idea de reflejo, repetición y espacio al mismo tiempo y es el cuerpo. Me gusta mucho esa parte. Pues es que todo es cuerpo. En estas nuevas digitalidades, por ejemplo, una de las cosas, he estado en varias sesiones hablando con otros artistas y me preguntaban justo esto, ¿qué pasa con la presencialidad? Y yo decía que, bueno, cuando yo hago este performance, o sea, hay una energía que sale de mi cuerpo que yo siento que de alguna manera, o sea, sí lanza la voz, el sonido y el cuerpo como, no importa que sea digital, llega a tus oídos y así como la radio, ¿no? Así como, ¿se acuerdan del momento así de, ya llegaron los marcianos? Y sí creían porque la narración era de tal manera tan, tan viva y tan, tan, tan veraz. Yo creo que el poder de la voz es profundísima, igual que la del sonido. Y eso, insisto, tiene que ver, por ejemplo, con lo que empezamos a platicar, que era la voz de los poetas en toda la radio de Chile, en poesía 100% allá por 2003. Y era eso, igual que las epistolares, ¿no? O sea, que las epistolares o los caligramas de Apolliner que le mandaba a su hermano que vivía en México, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa materialidad del sonido, de la imagen, del texto, siempre habrá, hay como una, de alguna manera, como un, o sea, hay como siempre un poder en eso. Lo que sucede con estas plataformas es que yo te veo a ti, pero no los veo a los otros, ¿sabes? Y entonces, en una performance, como en una presentación, un concierto, lo que yo hago es que me entrego así cabalmente al 100%, pero tengo un regreso de energía del público. Claro. Aquí no hay. Entonces, es doblemente como un esfuerzo que de pronto se queda en la energía del cosmos y te regresas, pues, de otras maneras, pero no necesariamente así. ¿Me decían que hay una pregunta? Tenemos una pregunta de Di Manuel que se llama, ay, nos pregunta, te pregunta, ¿hay una relación entre tu labor artística y un servicio terapéutico? Pues, mira, nunca, no me lo he planteado, lo contesto rapidísimo, no me lo he planteado así, sin embargo, podrías preguntárselo a los chicos y a la gente que ha tomado talleres míos, pero más que terapéutico, yo creo que es como de reconocimiento, a mí me gustaría pensarlo así, que en realidad un taller transdisciplinar que tomas conmigo es como si te permitiera acceder a ciertos lugares que no a veces no quieres ver o a veces no puedes ver porque están como en muchas capas de otras cosas y que lo que te permite la poesía y el trabajo transdisciplinar en estos talleres es a llegar a esos puntos de colocación y desde ahí ves cosas que ahí sí ya no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Pero que ves cosas que están ahí, sí las ves. Yo creo que a lo mejor, creo que hay un planteamiento, ¿no? Esta experiencia que acabamos de tener contigo al escucharte, al oírte, conecta con otras cosas, ¿no? Te hace pensar y te activa otras conexiones, ¿no? Otro tipo de sinapsis pasa, algo se dispara, y yo creo que es un valor muy interesante de la poesía, de tu poesía, de tu trabajo en un sentido mucho más amplio. También nos comenta Alejandro Fernández que le ha gustado mucho la referencia de la pieza de Doris Salcedo, pues sí, es una estupenda pieza de Chibolet y de otras más de Doris que yo creo que conjuga mucho esta experiencia de la que hemos estado hablando en estos minutos. Rocío, quisiera, casi ya para ir cerrando, había una referencia también a esta idea de los títulos de tus libros, que son preciosos, ¿no? Creo que quisiera que me platicaras un poquito, porque es también parte de la experiencia, es decir, cómo el delivery del que decías, ¿no? Este embalaje del todo, o sea, no puede al final llegarte algo que no represente, es un trabajo muy cuidado, entonces Spatio, por ejemplo, la gráfica que tiene, esta serie de cajas dentro de la caja, la matrioska, el reflejo, está dicho, es una especie de eco. Pero tienes otros títulos, ¿no? Que me gustaría que me dijeras, ¿cómo fueron pasando esos títulos? Sí, pues mira, yo siempre he creído en el poder de las palabras, entonces creo que una palabra es suficiente para darle título a un libro, en mi opinión. Entonces, lo que yo hice fue, todos mis libros, casi todos tienen solamente una palabra, son títulos de una sola palabra, basalto, espectio, fiorama, una plaqueta que se llama litoral, y nudo vórtex, por ejemplo, nudo borealis, ¿no? Borealis, o sea, a ver, basalto, borealis, hay varias cosas, una es que creo que esa palabra es como si fuera la punta del iceberg, y lo que vas a ver hacia el libro es toda la amplitud, y todas las capas, y todo lo que hay dentro, entonces no necesito, siento que los libros son como esa pirámide, pero así, ¿no? En horizontal, que lo que abre la llave de entrada es esa palabra, entonces creo mucho en los libros que tienen solamente una palabra de título, y lo que decidí fue que en los casos de los libros en prosa, en prosa poética o en prosa, les pondría ya títulos con más, los tengo, por ejemplo, La rebelión, ¿no? O Mirar el mundo hasta pulverizarse a los ojos, que es un libro de ensayo, o Apuntes para sobrevivir al aire, que son una serie de aforismos y pequeñas prosas poéticas que publiqué hace mucho tiempo, y que es así como una joyita, no de orfebre, pero, y que se llama así, Apuntes para sobrevivir al aire, y en el caso de nudo vórtex, el nudo vórtex para mí es como si fuera una sola palabra, es como este vórtice anudado, en el cual de alguna manera está como toda esta idea del nudo, porque el nudo es una figura que se va a estar todo el tiempo presente, y en el caso de las piezas, o sea, de las secciones, esas sí van teniendo, a lo mejor, materialidades subversivas, divisible corpóreo, ¿no? Que sea ahorita la pieza que estoy produciendo y trabajando, y tiene que ver con eso, con una palabra, creo que es suficiente, imperio, ¿no? O sea, todos los libros que tengo, la gran mayoría, el 97%, tienen una palabra por eso, porque creo que es el punto de entrada, es como si el título del libro fuera justo como el hoyito así, el agujerito, desde el cual puedes mirar, y después todo lo demás se expande hacia el interior del libro, ¿no? Bueno, me encanta la idea. Aparte, anatomía del nudo me parece un acierto, porque aparte de ser la hora reunida, efectivamente hay una anatomía, o sea, estás haciéndole el cuerpo a algo, ¿no? Y nudo es una, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es una palabra con mucho peso en la historia, y que nos invita a pensar en complicación, pero de otra manera, ¿no? En encuentros, ¿no? En vértices que se juntan. Sí. Rocío, muchísimas gracias, nos despedimos, y espero que nos puedas decir por último, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu último proyecto? En el que estás trabajando ahora, el más reciente. Me gusta que digas el más reciente, por favor. Sí, sí, perdón. Porque yo siempre digo, no, el último, no, el último. El último que entregaste, pero el más reciente. Sí, no, no, el más reciente. Bueno, como te decía, esta trilogía de materiales y materiales, estoy trabajando en la observante toca, que era todo el asunto del tacto, lo táctil y lo áptico. Me interesa mucho el arte áptico y la idea de lo áptico. Entonces, estoy trabajando esta pieza, y bueno, cuando ya empecé a escribir los poemas, estaba haciendo el libro, comenzó la pandemia, y bueno, como yo siempre he dicho, uno puede tener el universo entero en los metros que hay alrededor de tu cuarto, y todo el universo está ya aquí, si no es que nada más está en tu propio cuerpo. Y entonces, lo que decidí fue hacer un diario, un diario pandémico, por decirlo de alguna manera, donde lo que hice fue, a mí siempre me ha gustado la idea de la cama. Tengo las primeras piezas que hice de instalación, que las hice en Cien Artistas con Telcira, en Caja 2, que era un espacio alternativo, en varios lados, fue una serie de instalaciones de la cama, de la cama como espacio. Y entonces hice un ensayo, de hecho, sobre eso, que viene en la rebelión. Y entonces lo que hice fue hacer, estoy haciendo un diario, lo pueden ver en Instagram, en arroba lo observante, está todo el diario de la cama. Es mi cama, mis camas, porque he estado en unas dos o tres camas en esta pandemia, no crean que me he ido muy lejos, he sido a casa de mi madre, o sea, o hay cosas así, ¿no? Pero en lugares, ¿no? Donde la cama se convierte en el espacio, en los pliegues, en las anudaciones, en lo que hay ahí, como una especie de geografía, desde la cual empiezo a escribir. Y tiene también piezas sonoras, o sea, es el libro, es toda la serie fotográfica que estará intervenida, y también las piezas sonoras. Entonces, esa es de la observante toca, la sección, digamos, de las fotografías y las piezas sonoras, se llama divisible corpóreo, y hay también una pieza que estoy trabajando ahí. Pero todo lo pueden ver en rocioceron.com y en arrobalaobservante.com y en Facebook, en Biorama Rocío Ceron. Muchísimas gracias, Rocío. Le dejo la palabra a Ana Laura Santamaría. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Roberto. Gracias, gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Rocío, por este viaje, que es como una especie de viaje hacia, de regreso a nosotros mismos, ¿no? Recordarnos que la poesía también es cuerpo, o que es sobre todo cuerpo, que es esta materialidad sonora, pero también es la materialidad de lo táctil, de lo visual, y que nosotros somos cuerpo. Y creo que cuando te escuchamos, ¿no?, podemos escuchar la poesía realmente desde todo nuestro cuerpo. Y esto me hace pensar en el invitado que tuvimos recientemente en la cátedra, David de Breton, antropólogo del cuerpo, ¿no?, que nos hacía reflexionar justamente sobre esto que en la cotidianidad olvidamos. Pero que también cuando estamos en el mundo de lo conceptual olvidamos, ¿no? Y es que no dejamos de ser cuerpos. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, Rocío, por poetizar desde el cuerpo y por llevarnos este viaje hacia el centro de nosotros mismos. Queremos invitar a la gente que nos escucha a visitar, por supuesto, tu página, rocioceron.com, y también a visitar la página de la Cátedra Alfonso Reyes, donde ya tenemos ahí varios de tus trabajos. Tenemos Transmedia Shakespeare, que estuviste en el campus Monterrey. Tenemos también Transmedia Especio, que estuviste en la Feria del Libro. Tenemos una conversación con otras poetas, donde estuvieron Coral Bracho, Etel Krause, Minerva Reynosa, también ahí la pueden ver. Y, bueno, muy pronto va a estar también esta conversación con Roberto y también el performance que hoy nos regalaste. También estará en la página de la Cátedra Alfonso Reyes. Muchísimas gracias, Rocío. Estaremos en espera de tu más reciente trabajo. Lo estaremos siguiendo a través de tu página y la invitación para nuestros amigos para que sigan en contacto con la Cátedra Alfonso Reyes. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.